Ay, ojalá que nunca hay luz y bobona lo pagas Que nunca va a faltar nada, pasó como merece tu voz Vos estás culpable, comida, existí de un mundo loco Es mujer que de mi vida nunca baila a mis ojos Con mi vagabundo, tú lo cual va a merecer El tiempo más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, besame y compagabu, tú lo cual va a merecer El tiempo más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, Dios, me te llamabu, mami, amor, me te llamabu, mamá Ay, tanque pasiñame, papiá y cana Mamisita de mi vida, no la gami jamás Pasó como lo mejor, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, besame y compagabu, tú lo cual va a merecer El tiempo más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Tengo una mamá, tan leo y otro que no tengo Tengo una mamá de casa, pero no estimele Manera, me te llamabu, tú lo cual va a merecer El tiempo más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, besame y compagabu, tú lo cual va a merecer El tiempo más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, besame y compagabu, tú lo cual va a merecer El tiempo más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, besame y compagabu, tú lo cual va a merecer Tengo un poco más vivo, en tarde y va pa' nueve lunas Ay, besame y compagabu, tú lo cual va a merecer